¡Bienvenidos todos! Aquí estamos, Midea Lulapalooza 2022. Hicieron tres días súper calurosos, por lo tanto quisimos hacer a todos los visitantes vivir una experiencia diferente, con un recinto climatizado para que se pudieran refrescar durante las olas de calor y después de haber pasado por tantos conciertos que han sido buenísimos. Que mi idea sea parte de Lulapalooza, uno de los festivales más importantes de la región, hace que nos sintamos orgullosos como marca de que estamos creciendo y que cada día más vamos a estar en la mente del consumidor. Bueno, estamos muy contentos por estar acá, la verdad es que el último tiempo mi idea se ha destacado entre los mejores actores del mercado en lo que es línea blanca y electrodomésticos, entonces creo que es una instancia donde tenemos que seguir presentes, la idea es que todo el público que está acá en Lulapalooza pueda disfrutar un poco de lo cool que es nuestro stand. Ya dentro está Fequito y aparte se están haciendo varios sorteos donde estamos regalando cosas. Muchos participaron y ganaron distintos electrodomésticos, es que yo fui feliz viendo la sonrisa de los ganadores. Ser parte de esta familia, que premia, que regala, que haga concursos y que por sobre todas las cosas te invita a pasarlo bien. No te olvides, mi idea Lulapalooza 2022. No te olvides, mi idea Lulapalooza 2021. No te olvides, mi idea Lulapalooza 2021. No te olvides, mi idea Lulapalooza 2021. Más allá no te olvides de acabar con nosotros. Gracias.